Un placer en este momento, ya estamos en vivo aquí con el rabino y doctor en medicina, como es el doctor rabino Claudio Cogan, en este momento un gran, para mí también como un consejero espiritual, siempre estuvo muy cerca cuando fue el rabino de la sinagoga aquí en McAllen, Texas. Y para mí es un honor presentar también, ya se ha presentado en este momento, eso me trae recuerdos, Ronnie, cuando estaba bien jovencito, ya en el 90, ya yo en Israel, y muchos de mis compañeros, algunos eran uruguayos y otros eran argentinos. Y tú sabes, siempre se hacen esas bromas bonitas entre argentinos y uruguayos. Sí, los uruguayos son mejores, tú sabes. Siempre teníamos ese momento bonito cuando era allá en aquel momento. Un placer, solamente antes de que ya oficialmente presentemos rabino a Ronnie Coplan, vocero de la FDI, del ejército de Israel, déjeme leer esta palabra que le va a ser impactante. Y por favor, Ronnie, también compártale en algún momento con nuestros muchachos en el ejército en este momento, porque lo de esto estaba en la profecía en cuanto a la cúpula de hierro. Mira esto interesante que quiero que compartas. Envía sus saetas, envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpago y los destruyó. El Salmo 18, 14. Pero este otro. Asimismo, has preparado armas de muerte y has hecho saetas ardientes. El limpio concibió maldad y se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Túneles has cavado y lo has ahondado, pero en el túnel en que hiciste caerá. Su iniquidad recaerá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Salmo 7, 13 al 16. Impresionante esta palabra. Impresionante para para que por favor, Ronnie, ahora es que te presentemos, se los puedas llevar a nuestros muchachos del ejército para que sepan que el altísimo está con ellos también. Rabino, preséntanos usted ya oficialmente al vocero. Gracias. Quiero un solo segundo porque quiero darle todo el tiempo al capitán Kaplan, porque está muy ocupado y toma el tiempo para estar con nosotros. He llegado de Israel, un viaje que vamos a tener un programa con usted, doctor Bolaines, para poder comentar todos los momentos que he tenido de estar cerca de Gaza con los soldados, de estar con todo el pueblo, de estar con gente que la familia está siendo secuestrada. Pero algo muy, muy, pero importante. En la última porción de la Torah vemos como Jacob se abraza con su hermano Isaac. Nosotros como pueblo de Israel siempre hablamos de la paz, siempre hablamos de encontrarnos. Pero este es un momento de poder fortalecernos. Este es un momento donde esclarecer todo lo que el Estado de Israel, especialmente el ejército de Israel, está haciendo por todo el pueblo de Israel y por todo el mundo. Así que es un honor poder presentar al capitán Ronnie Kaplan, que es el vocero para el mundo español del ejército de Israel, que puede hablar para la audiencia, que me ha ayudado tanto para poder llegar al Estado de Israel. Y tendremos un momento, un programa próximamente para poder agradecer a cada una de las personas que me ayudaron. Con ustedes, el vocero del ejército de Israel, capitán Ronnie Kaplan. Muchas gracias, muchas gracias, doctor Rabino Claudio Cogan. Muchas gracias, doctor Antonio Bolaines. Es un gusto estar con ustedes. Con su permiso voy a contarles que estamos en este momento, porque estamos en el día 60 de la guerra, y es el día más intenso de la guerra hasta este mismo momento. Son combates en este momento realmente cuerpo a cuerpo, de forma constante. Así que les pido aquí a toda nuestra audiencia su oración por lo que está pasando en este mismo instante en la franja de Gaza. Desde la fuerza, yendo un poquito para atrás y recapitulando, si les parece bien, yo voy a tomarme unos 5 o 10 minutos para decir algunas palabras, y después si hay alguna también pregunta, y desde mi cuenta de Twitter, arroba capitán Kaplan, Kaplan con K, capitán con C, estamos a total disposición, por intermedio aquí del doctor Hugo Laines, por intermedio del Rabino Cogan, estamos a total disposición. Desde la fuerza de defensa de Israel estamos luchando contra un rival que es reacio, que nos impuso una guerra urbana que no elegimos, cuando durante el feriado, el día de Simjá Torá, de la fiesta de la Torá, el día 7 de octubre, este enemigo, el grupo terrorista Hamas, cometió la peor masacre contra civiles israelíes de la historia del Estado de Israel moderno. Un verdadero día de holocausto, que dejó a más de 1.200 víctimas israelíes, y casi 10.000 heridos, así como 236 secuestrados. Ayer me decía una persona en el kibbutz Niroz, una persona que se llama Amit, que sus padres se salvaron, gracias a Dios, de la masacre, que sus padres son sobrevivientes del holocausto, me decía. De una forma milagrosa, absolutamente salvando esta masacre, decía, ahora son doblemente sobrevivientes del holocausto. Me decía Amit sobre sus padres, en el kibbutz Niroz. La pausa operativa culminó este pasado viernes, en la mañana, luego de que Hamas la haya violado doblemente, esa pausa de siete días que tuvimos. Por un lado, Hamas no entregó la lista de secuestrados a liberarse aquella madrugada, que debía haber entregado para extender esa pausa operativa, hay quienes la llamaron tregua, hay quienes llamaron también este cese de fuego, pero realmente fue una pausa operativa. Y por otro lado, la 5.42 AM del día viernes, hora local, Hamas comenzó a lanzar cohetes de forma indiscriminada a civiles israelíes. Cohetes que viene lanzando desde el 7 de octubre. Más de 11.500 cohetes han sido lanzados, Hamas y otros grupos terroristas, desde el comienzo de la guerra. Más de 1.300 se han quedado cortos, cayendo dentro de la franja de Gaza, los propios cohetes de los grupos terroristas, y causando sendos daños a civiles y a infraestructura civil en la franja de Gaza. Cada uno de estos cohetes, si como decía el doctor Boyleines recién, si cada uno de estos cohetes, en el primer salmo que citó, no fuese frenado la mayoría de ellos por parte del cúpula de hierro, estaría causando sendos daños en la población israelí, y tendríamos, Dios no quiera, miles de muertos. El cúpula de hierro, el sistema de sirenas acá en Israel de alerta temprana, y los refugios caen en las casas, es lo que genera que haya mucho menos muertos. Más de 100.000 cohetes han sido lanzados desde Israel desde que el grupo terrorista es el soberano en la franja de Gaza. Desde el año 2007, más de 100.000 cohetes. El mundo pidió semanas atrás una pausa humanitaria, acordamos con esta pausa, y detuvimos el fuego como en conflictos pasados. Jamás violó altos de fuego y pausas anteriormente, sabíamos que lo volverían a hacer. No se puede confiar en que una organización terrorista que comete asesinatos, violaciones, secuestros, masacres, cumpla con su palabra. Nuestros objetivos son claros. Desmantar a Hamas, tanto el gobierno como el ejército terrorista del Hamas, recuperar a nuestras secuestradas y nuestros secuestrados, y restaurar la seguridad de las fronteras de Israel. Mientras avanzamos con nuestros objetivos en la guerra, estamos comprometidos con el ingreso de ayuda humanitaria para los civiles en Gaza. Aun cuando jamás antepuso la violación de esta pausa operativa al ingreso de más ayuda humanitaria a Gaza, la ayuda humanitaria sigue ingresando a la franja de Gaza de forma constante el día de ayer, 180 camiones. 180 camiones y lo demás es 3.200 camiones con decenas de miles de toneladas de agua, de comida, de insumos médicos, de mantas, de frazadas, y otras facilidades para la población civil en Gaza que ha ingresado a las franjas en las semanas pasadas, les decía, los civiles no son nuestros enemigos, así lucha el pueblo de Israel, así luchan las fuerzas de defensa de Israel. Desmantar a Hamas no es simple, hemos localizado ya más de 800 bocas o entradas de túneles de terror desde el comienzo de la guerra, 500 de las cuales, bocas de túneles digo, hemos neutralizado. Seguimos operando en este momento en lo profundo de los sitios de Sachaía, de Yevalia y de Faniunes. Faniunes ya es en la zona del sur de la franja de Gaza. Estamos luchando cuerpo a cuerpo contra un enemigo que nos obliga a enfrentarnos contra él en zonas densamente pobladas. Dispara desde edificios residenciales, desde callejuelas, desde todos lados. La batalla se está expandiendo, no porque lo hayamos elegido, sino porque jamás se esconde allí, en lo profundo de los vecindarios, de los barrios, de las ciudades, al lado de los negocios, de las tiendas, de las mezquitas, de las escuelas, dentro de las casas, de los civiles, dentro de hospitales inclusive, como hemos mostrado. En todos y cada uno de estos sitios que comentaba ahora, hemos alcanzado la posición de cuartos de comando y control del jamás, de depósitos de armas, de lanzaderos de cohetes, y una variedad muy amplia, de infraestructura terrorista, mimetizada e incrustada, dentro de la población civil. Con eso me refiero cuando decimos que utilizan a sus civiles como escudos humanos. Hemos incautado más de miles y miles de armamentos que estaban escondidos dentro de todo tipo de edificios, edificios civiles, como decía antes. Dicho eso de paso, no sé si alguien escuchó que la Organización Mundial de la Salud, ustedes aquí que estamos con el doctor Rabino Claudio Kogan, si han escuchado que la Organización Mundial de la Salud haya condenado el hecho de que jamás utiliza hospitales para sus necesidades militares. Yo no lo escuché, si alguien lo escucha les pido que me avisen, que me cuenten, no escuché a ninguna organización de salud internacional que haya condenado el hecho de que un grupo terrorista utiliza hospitales como para sus necesidades militares, a infraestructuras civiles críticas. Paradójicamente, la crítica es hacia la única parte, no en el caso de ustedes, pero en muchos casos como ustedes pueden ver, digo que paradójicamente la crítica es hacia la única parte en el conflicto que adhiere al derecho internacional humanitario. Israel, ¿acaso jamás no debe adherir al derecho internacional en este conflicto? Claro que sí. Las maniobras terrestres nuestras continúan y continuaremos informando acerca del alcance de ellas, lo estamos haciendo de forma constante, pueden ingresar en mi Twitter arroba capitán Kaplan y verlos y también la forma, las páginas web de las fuerzas de defensa de Israel en inglés, en español, etc. Con respecto a los secuestrados y las secuestradas, jamás tiene aún a 137 secuestrados en Gaza desde el 7 de octubre. Gracias a la ayuda de los países intermediadores y a los 48 días de operación, nuestras fuerzas antes de la pausa logramos realmente devolver a sus hogares a 105 secuestrados, a 81 israelíes dentro de ellos y 24 trabajadores internacionales, principalmente tailandeses. Estaban secuestrados en condiciones paupérrimas. No vamos a descansar hasta que todas y todos vuelvan a casa. Esa es nuestra misión primordial en este momento. Estamos comprometidos con las familias y con cada uno de ellos. De los 137 secuestrados en Gaza hay 17 niños y mujeres. Es insólito, pero en estos 60 días jamás no le ha permitido de la Cruz Roja Internacional realizarles un chequeo médico a todos estos secuestrados. Nosotros estamos exigiendo ya hace semanas a la comunidad internacional y si ustedes pueden también por intermedio de sus hospitales que permita a la Cruz Roja Internacional hacerle un chequeo médico a nuestros secuestrados. Parece ser lo mínimo que al parecer no lo es. Esto no sucedió hasta este momento. Nosotros también estamos concentrados como les decía en restaurar la seguridad de las fronteras de Israel. En ese sentido nuestro foco es desmantelar a Hamas en la franja de Gaza. Pero hay que decirlo. Hezbollah nos viene provocando el grupo terrorista que está al sur del Líbano nos viene provocando desde el principio de esta guerra. Es el mismo ejército terrorista que en el pasado cometió atentados terroristas en América Latina. Es el mismo que viene lanzando cohetes, proyectiles de mortero y misiles antitanque día a día desde el comienzo de la guerra contra nuestras fuerzas y contra nuestros civiles. Además estos días desde Yemen como comentó también la Casa Blanca los Houthis han disparado dos misiles contra barcos navegando. Los ataques de los Houthis que son los soberanos en el Yemen al transporte marítimo global son una verdadera amenaza para la libertad de navegación a nivel mundial. Cuando yo hablo de Hezbollah de Houthis en Yemen de Hamas en la franja de Gaza se percibe claramente quien mueve los hilos por detrás de todo esto y ese es Irán. Irán está intentando distraernos. Nosotros estamos concentrados en Hamas en Gaza pero sabremos enfrentarnos a cualquier contingencia en cada uno de nuestros límites para que al final de la guerra esté restaurada esta seguridad para nuestros ciudadanos en cada una de nuestras fronteras. Ahí termino y pasa preguntas. Mientras avanzamos con nuestros objetivos en la guerra vamos a seguir permitiendo y coordinando el ingreso de ayuda humanitaria a la población civil en Gaza. Aparte de los 3200 camiones más de 3200 que ingresaron ingresaron también 50 camiones con combustible 28 camiones con gas las últimas dos semanas y hemos facilitado también el establecimiento de dos hospitales de campaña en el sur de la franja de Gaza donados por Emiratos Árabes Unidos y por el Reino de Jordania respectivamente. Así también continuamos con los esfuerzos de evacuación de civiles de zonas peligrosas de combate para así minimizar los daños a civiles. Hemos enviado mensajes a los residentes de Gaza con un enlace es decir un mensaje donde ellos tienen un mapa detallando la zona de evacuación específica para cada uno de los vecindarios en los cuales jamás decidió combatir contra nuestras fuerzas. Hay más de 280.000 visitas a la página web esta con el mapa además de que se envían por aire cientos de miles de panfletos o de volantes al sitio donde deben evacuarse según el vecindario donde vive cada uno en caso que deban evacuarse y se mandan también mensajes por radio y redes sociales. por la seguridad de ellos de la población civil que repito no es nuestra enemiga seguimos pidiendo a esos civiles que se evacúen de los sitios señalados esta no es una guerra contra el pueblo palestino no bajo ningún concepto no es una guerra tampoco contra el Islam bajo ningún concepto es una guerra contra el movimiento terrorista jamás no es una venganza por lo que sucedió el día 7 de octubre es para que lo que sucedió el día 7 de octubre no ocurra nunca más no podemos permitir que nuestras hijas y nuestros hijos nuestras madres bebés abuelas y bisabuelas vivan bajo la sombra del grupo terrorista jamás oramos la muerte de todos nuestros caídos a 406 personal eh soldados de las fuerzas de defensa de Israel y un total de más de 1200 israelíes y también lamentamos en lo más profundo del alma la muerte de civiles en la franja de Gaza que son una total responsabilidad del jamás muchas gracias por su atención no sé si hay alguna eh algún momento para preguntas también eh Claudio gracias estamos en este momento en esta transmisión en vivo eh con eh el doctor Dravino Claudio Cogan y también con el vocero de la FDI del ejército de defensa de Israel el capitán eh Ronnie Copeland eh Ronnie en este momento nos queremos mandar también a las felicitaciones a las radios que están en este momento reconectando conectándose conectadas en este mismo momento una es Radio Amanecer en Houston Texas y la otra es alumbrando el camino en Nueva York en este momento y la cadena de radio de Chile que está cubriendo lo que es Santiago de Chile está también para Uruguay en este momento y está también para Buenos Aires Argentina a través de el mi querido amigo Víctor Concha que está ha encadenado todas estas radios en este momento eh también y por supuesto esto va a salir en Radio Poder 1030 en el mundo actual y múltiples de otras radios incluyendo la Antártida el día de mañana eh pero también eh Ronnie antes de hacerte una pregunta eh el congresista Vicente González eh conocido también por el el Rabino Cogan te manda un saludo te manda un saludo y dice que por favor le lleves ese saludo al ejército en este momento él está reunido con el presidente Joe Biden ese es el mensaje que me está mandando que me ha mandado está reunido con el presidente Joe Biden en este momento en la Casa Blanca para para que le den noticia ya preparar el paquete de ayuda que el el congreso de Estados Unidos va a firmar esta tarde ya para ayudar a nuestras fuerzas de defensa de Israel a nuestros muchachos que están peleando en este momento en Israel para que le lleves este mensaje de esto viene directamente del congresista Vicente González quien te manda este saludo y vamos a la pregunta no sé si también el rabino va a tener una pregunta pero vamos a esta pregunta tú hablabas de la ayuda humanitaria y esta cosa perversa que estaban dando otro informativo ayer que esos miles de camiones que entraron con ayuda humanitaria entre ellos llevaban combustible estos elementos a quien el el presidente Bukele que a pesar de ser de origen palestino nuestras más palabras gallardas para el presidente del salvador quien inmediatamente salió a condenar con las palabras más enérgicas a los terroristas de jamás y dijo el presidente Bukele ellos no representan a nuestro pueblo palestino son bestias salvajes esa fue la palabra ellos estaba diciendo otro informativo ayer que se están aprovechando de esa misma ayuda que de corazón Israel permitió que entre y están robándose los camiones de combustible y otras cosas para reorganizarse ustedes como fuerza por favor Ronnie amplíanos más eso hablar de la corrupción lo perverso que es esta gente si nosotros estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para que esa ayuda humanitaria llegue a la población civil y no llegue al jamás no obstante el jamás está tan mimetizado y tan incrustado dentro de la población civil que no sería descabellado pensar y hay quienes están mostrando algunas fotos también que jamás ha robado parte de esta ayuda humanitaria para su esfuerzo en la guerra nosotros estamos luchando haciendo básicamente para expandirme un poquito más doctor Antonio nosotros acá lo que vemos es que la fuerza de defensa de Israel es decir el Estado de Israel nos está utilizando a nosotros como usted dijo a los muchachos a nuestras fuerzas para defender a su población civil por un lado a nuestra población civil y por otro lado para que cuando alcanzamos posiciones en la franja de Gaza maximicemos el daño a los terroristas y minimicemos el daño a los civiles no involucrados en el conflicto mientras que el jamás en muchos casos además de robarse parte de la ayuda humanitaria está utilizando a su población civil para defender para defender a su infraestructura terrorista al tiempo que ataca de forma indiscriminada por el término de estos cohetes y otras formas como el día 7 de octubre a la población civil israelí y cometa además un tercer crimen de guerra que es tomar rehenes tomar secuestrados así que básicamente Antonio estamos haciendo todo para que no suceda pero es algo que a veces es inevitable y así todo si la enorme mayoría de la ayuda humanitaria llega a la población civil nosotros hicimos lo que debemos hacer la forma en la cual el rabino Claudio decía antes y hablaba sobre Jacobo y sobre Saúl si ustedes se fijan en la forma que se prepararon Jacobo la forma en que luchó fue intentar hacer el mínimo daño posible a Saúl y eso es lo que hace las fuerzas de defensa de Israel antes para darle también la palabra al rabino y quiero que enfatices en eso por el peligro dice que la primera baja en una guerra decía Oliver Stone es la verdad y eso es lo que usa específicamente el grupo terrorista de jamás la desinformación totalmente y lamentablemente algunos líderes políticos de nuestro continente y quiero que aclares para que tengamos cuidado nuestros hispanos de no ser arrastrados en el espíritu antisemita por la desinformación que sale en las redes y en los noticieros cómo es posible que el líder de la nación de Chile el líder de la nación de Bolivia el líder de la nación de Colombia quiero aclarar líder porque eso no representan al pueblo porque el pueblo chileno el pueblo boliviano el pueblo colombiano igual que los otros aman al pueblo de Israel y están con el pueblo de Israel porque estos líderes como Pedro Sánchez de España no se documentan o es que no les interesa por sus ideologías políticas pero yo lo que quiero decirte porque sé que es una cuestión diplomática es decirle a nuestros latinos como nuestra gente linda de Colombia de Chile de Bolivia de Venezuela que son lindos y que aman a Israel es decirle una recomendación para que no vayan a caer en la trampa del antisemitismo en la desinformación adelante capitán mire efectivamente yo como portavoz militar en este momento no me puedo expresar frente a líderes electos por el pueblo en Latinoamérica pero lo que sí puedo decir en términos generales es lo siguiente es insólito la forma entre la forma en la cual el mundo está está condenando a aquel que adhiere y que lucha no solamente según el derecho internacional sino también según nuestra moral judeocristiana el derecho internacional y nuestra moral también lo que quiso expresar al mundo es que hay que disminuir la cantidad o hay que intentar proteger a los civiles que están en un conflicto hay que intentar protegerlos y eso es exactamente lo que hace Israel jamás ha dicho por intermedio de sus líderes que la población civil no es problema de ellos son problemas de Naciones Unidas son problemas de Israel ellos no protegen a su población civil entonces básicamente en la medida que personas tan importantes critican aquella parte que adhiere con el derecho internacional que es la parte moral en el conflicto frente a la inmoralidad del jamás básicamente cuando vemos hasta qué punto el valor de la muerte que es el valor que promueve el jamás está eclipsando el valor de la vida que es el valor que usted sabe doctor que es el valor que promueve Israel en ese mismo momento estamos socavando la moral según la cual nosotros vivimos estamos socavando el derecho internacional y estamos socavando la moral del día a día de cómo nosotros vivimos nosotros somos un ejército de jóvenes de 18 a 21 años y de padres y madres de familia en muchos casos que estamos aquí en la reserva y estamos aquí para restaurar la seguridad y la percepción de seguridad de nuestra población civil y eso es básicamente lo que estamos haciendo y a mí realmente me quita el sueño cuando este tipo de líderes tan importante están profiriendo algunas están repitiendo muchas veces lo que está diciendo el ministerio de sanidad de la franja de Gaza está 100% sujeto al jamás Rabino Cogan alguna pregunta para el capitán Copeland gracias doctor Bolaines estamos celebrando en estos días Hanukkah la fiesta del milagro pocos días navidad para pueblo católico cristiano capitán le queremos agradecer el tiempo y cómo podemos ser que nosotros como voceros en el mundo judío cristiano podamos mandar este mensaje al mundo islámico para que también imanes se sumen a poder hablar sobre la paz en sus respectivas a sus respectivos fieles y cómo podemos ser también qué sugerencia nos da para que podamos transmitir esto para que la Cruz Roja pueda actuar y pueda ver a los rehenes que están ahora en Gaza también y poder lograr un milagro que sugerencia nos puede dar si yo pienso que primero que nada los líderes islámicos van a entender profundamente de qué estoy hablando porque los extremistas dentro del islam en este caso el Hamas asesinan en general distintos extremistas dentro del islam asesinan principalmente a personas que pertenecen al islam más que a judíos o a cristianos entonces estoy seguro que van a estar con nosotros en esta en esta en esta forma de ver el mundo ahora y que ellos obviamente van a pensar que no es islam lo que está haciendo el Hamas a pesar de que ellos que en algunos casos extremistas como les decía la religión ha transformado a estos fanáticos en asesinos lo que yo creo es que nosotros cuando hay mucha oscuridad un poquitito de luz piensenlo desde el punto de vista físico un poquitito de luz como decía el Rabino de Lubavitch dispersa o disipa mucha mucha oscuridad cuanto más oscuridad un poquitito de luz disipa más oscuridad que si hay menos oscuridad y nos estamos enfrentando con una oscuridad profunda y nosotros sabemos que más que la fuerza física que tenemos como decía el profeta Zacarías tenemos la fuerza de nuestro espíritu y la fuerza de nuestro espíritu la fuerza de nuestros valores la fuerza de nuestra moral la fuerza de nuestra oración es más fuerte que la fuerza de nuestros tanques de nuestros aviones y de nuestros ejércitos inclusive entonces yo quiero invitar a todos y cada uno de ustedes así como yo me enrolé aquí en la reserva del ejército de Israel que soy reservista ya hace muchos años el día 7 de octubre quiero invitarlos con su permiso doctor Bolain y con su permiso Rabino Kogan a todos y cada uno de los que nos están escuchando a que se enrolen también y que informen con la verdad sin enojarse que esa luz la expandan con información que transmitan la información a sus amigos en el trabajo en la casa en la familia ¿verdad? la información está allí en Israel Español en Fuerza de Defensa de Israel en arroba capitán Kaplan y en otros lugares también y quiero invitarlos junto conmigo a dar a conocer básicamente lo que está sucediendo en este momento con información precisa con información contrastada pero sin miedo con la interesa de poder compartir las cosas como son para terminar con su permiso doctor Antonio doctor Antonio Bolañez Rabino Claudio Kogan me gustaría volver y agradecer toda esa intercesión que le decía al principio de doctor Bolañez toda esa intercesión todo ese amor que lo sentimos de forma constante del pueblo cristiano en Estados Unidos en América Latina en España en otros lugares también ¿sí? quiero decirles que todo ese amor que tienen ustedes es recíproco nosotros se lo devolvemos multiplicado por mil Dios quiera que se lo podamos devolver y no cabe en la duda que lo que se viene en los próximos años es que tenemos que seguir caminando juntos estos caminos vamos a ver que para el futuro ustedes lo saben nosotros los judíos lo estamos viendo pero vamos a ver que deparan estos caminos muchas muchas gracias lo sentimos muy muy cerca a todo el pueblo cristiano doctor Bolañez lo sentimos muy muy cerca aquí en la fuerza de defensa de Israel Capitán Copland vocero de la FDI quiero decirle dos cosas una estamos preparando un grupo de líderes junto con el Rabino líderes importantes aquí de Texas para hacer una visita a ustedes allá a los muchachos de defensa también allá así es que prepárense en algún momento vamos a llegar a un grupo por lo mínimo de 10 a 15 líderes importantes ha sido un placer grandísimo para nosotros para nuestro ministerio para nuestras cadenas el que usted haya tenido este tiempo para estar con nosotros y sé que en estos momentos se prepara para ir a una entrevista con con Vivi cariñosamente como le decimos le decimos llévele un saludo al primer ministro a Vivi Netanyahu de parte de la comunidad cristiana latino de aquí no solo de Estados Unidos sino de toda América Latina y dígales que la comunidad cristiana latina de América Latina ama al pueblo de Israel hay un aprecio profundo por el pueblo de Israel y como se dice pues en hebreo Samea Hanukkah este este jueves que esa luz que se va a encender este jueves con la primera vela también llegue esa luz para nuestros muchachos que están en este momento en Gaza en gran peligro los muchachos del ejército vamos a orar por ellos también llévalas nuestras palabras y llévales este salmo increíble como profetizó esos túneles más de 500 kilómetros de esos túneles estos malvados y como el salmista lo predijo eso has cavado túneles para tu iniquidad pero en ese mismo túnel quedarás allí llévales esa palabra y a ello de como el altísimo está respaldando y lo que dice el salmo has enviado saetas en el aire pero el salmo es más amplio dice el salmo pero yo la destruiré así como relámpago en el aire eso es cúpula de hierro cúpula de hierro eso fue un chispazo del altísimo porque tú lo dijiste capitán si no hubiera sido por cúpula de hierro las víctimas civiles en Israel serían miles de miriadas eso es una bendición grandísima pero hay que entender cien mil misiles que enviaron estos elementos desde 2007 solo un milagro de Dios nuestro agradecimiento de capitán compla gracias por estar esta es la primera pero no la última queremos que estemos en otras también ahí Rabino Cogan quiero que me le dé una palabra de bendición también al capitán que él se tiene que ir y al final ya despidiéndote Copland me le das una palabra de shalom de lo que sea nuestra gente de nuestras redes que están súper conectados con las radios en este momento jueves decimos Nes Gadol Ayasham este jueves empezamos la celebración de Hanukkah en el pueblo de Israel que significa que haya un milagro grande en la tierra de Israel Nes Gadol Ayapó que haya un milagro grande acá fuera del estado de Israel que podamos encender la luz que podamos alcanzar la paz y que esa pequeña luz con la fuerza del profeta Tzitkiyahu que dice que con esa grande con esa gran intención pueda concentrar toda la fuerza con la fuerza espiritual podamos vencer y podamos lograr la paz en Israel y en todo el mundo de corazón Capitán Kaplan un abrazo grande Shalom Leitraot y vamos a encontrarnos prontamente y nuevamente gracias por darle el encuentro a este mundo judío y este mundo también cristiano que es realmente inmenso en Latinoamérica y la ayuda al estado de Israel es impresionante bendiciones bendiciones para todos que Dios los bendiga y les guarde que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes que Dios alce su rostro y les conceda paz Capitán nosotros somos hijos de venimos de Aarón saben que significa Capitán Capitán significa capellán y somos capellanes trabajamos en así nos contó mi abuelo que fue que llegó casi como último sobreviviente del holocausto después de la segunda guerra mundial a Uruguay así que aquí estamos para servir un abrazo grande chau chau gracias al Cristo me lo bendiga shalom y y y y Gracias por ver el video.